¿Qué tal amigo? Muy buenas noches. Establecemos este avance de último minuto con nuestra compañera Graya Cacela, que nos tiene información de interés. Adelante, Graya. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Y es que el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, le dan el recibimiento a representantes de la Organización Internacional del Trabajo presentes en nuestro país desde el pasado 25 de abril en la instalación del foro de diálogo social y que se extenderá hasta el próximo jueves 28 de abril. Hay que destacar quiénes están presentes en esta oportunidad, el señor Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para los países andinos, Amanda Villatoro, coordinadora para América Latina y el Caribe, oficina de actividades para los trabajadores, Roberto Villamil, consejero principal y coordinador para las relaciones y cooperación técnica con América Latina, oficina de actividades para los empleadores, así como también el ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y el ministro del proceso social del trabajo, José Ramón Rivero. El pasado 25 de abril se realizó la instalación del foro de diálogo social realizado con el fin de evaluar todo lo referente a los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Allí estuvo presente la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en representación del gobierno bolivariano. También han participado en este importante foro. La clase obrera, la central bolivariana socialista de los trabajadores y empresarios, dicen presente en este encuentro para debatir diversos temas. Uno de ellos, de qué manera la pandemia de la COVID-19 ha afectado el ámbito laboral. Sin embargo, en Venezuela el gobierno bolivariano continúa garantizando los derechos humanos y la protección social del pueblo venezolano. También la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez mencionaba en esa oportunidad de qué manera las más de 500 medidas coercitivas unilaterales han afectado a los pueblos y a todos los venezolanos. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de esta información, de este encuentro, de este recibimiento que le da el jefe de Estado venezolano a estos representantes de esta Organización Internacional del Trabajo. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y de esta manera yo voy a devolver el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.